Muy buenas, bienvenidos una vez más a uno de mis vídeos En esta ocasión os traigo un producto que me han enviado, la verdad que la mar de chulo Y como podéis ver, bueno como estaréis viendo, no es más ni menos que un telescopio A ver, no es un telescopio de estos profesionales profesionales Pero, oye, como regalo para un niño y demás, pues está muy pero que muy bien Decir que viene con una mochila de transporte, la cual tras montarle aquí como veis las asas Pues podremos llevar perfectamente colgando a cualquier sitio que nos la llevemos Y decir que viene bastante bien acolchadita para proteger el telescopio Vamos a abrir y a ver, bien, aquí dentro trae además un bolsillito adicional Y varios compartimentos por si queremos poner más piezas El telescopio pues viene sujeto con unos velcros Como veis, por un lado tenemos el cuerpo Por aquí tenemos el trípode Y bueno, una serie de piezas Y las instrucciones Pues retiramos la mochila Y vamos a ver las piezas un poquito más de cerca Bueno, pues aquí tenemos una serie de piezas, como ya he dicho Esta de aquí es el codo Tenemos aquí los, digamos, los objetivos O piezas que van directamente Bueno, os lo voy a ir enseñando Vamos retirando plastiquitos Bueno, pues lo que os digo, esto es la óptica Serían las ópticas que se ponen al principio del telescopio Es la parte por la cual pues miramos Bueno, tenemos esta de aquí Como ya habéis visto Tenemos esta de aquí Y luego tenemos aquí otra de las piezas ¿Veis? Donde iría pues más elementos de óptica Bueno, otra de las piezas que veréis luego montada No es más ni menos que un trípode Como puede ser un trípode para cámara reflex O para cámara normal Solo que, bueno, pues nos sirve para adaptar Y poner el propio telescopio Y bueno, pues aquí tenemos lo que es el cuerpo del telescopio Deciros, no os he dicho todavía Que como siempre os dejaré un enlace En la descripción del vídeo Por si queréis adquirirlo O verlo más en profundidad Y nada, voy a montarlo Y ahora os lo enseño montado Y bueno, pues aquí tenemos el telescopio montado Como veis Tenemos aquí el cuerpo del telescopio Esto sirve para apuntar en un principio Y pues aquí tenemos el codo Y le he puesto pues una de las lentes Luego tenemos el trípode Como podéis ver Bastante sencillito Hay que decir que, bueno No estaría mal un poquito más de calidad En el trípode Pero bueno, para tener el telescopio Es más que suficiente Y bueno, pues así es como queda montado Nada, espero que os haya servido el vídeo Como siempre os dejo el enlace en la descripción Por si os interesa Y nos vemos en un próximo review Un saludo ¡Gracias!